En el auditorio del Banco Centroamericano de Integración Económica se desarrolló esta nueva edición del Premio Álvaro Contreras 2024, la distinción más importante que puede recibir un comunicador o periodista hondureño. Más de 60 años porque comencé a escribir emborronando papeles allí de cuadernos a la edad de 10 años. Luego me desarrollé en comunicación de radio en la ciudad de Puerto de la Ceiba y luego fui creciendo apadrinado por grandes periodistas de la época como Francisco Flores Paz, como Gabriel García Ardón, como Tito Jandal, entre otros que me indujeron a hacer las cosas como deben de ser en el marco de un comportamiento ético y profesional porque eso es lo que fundamentalmente debemos de ser los periodistas. Fui parte de HCH y tuve la oportunidad de poder tener una experiencia extraordinaria. Cuando la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva me otorgaron un reconocimiento por esos 14 mundiales que yo creía que era una ceremonia así y resultó que estuvo llena de grandes periodistas del mundo y eso me llenó de satisfacción porque llegué como parte de un canal que como se HCH, Claudia y lo que hizo Eduardo, como pusieron allá. Llegaron invitados especiales a la entrega del galardón. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, se refirió a la inteligencia artificial como una grave amenaza al gremio. Los periodistas también somos víctimas al ser objetivo de estos oscuros sectores que vulneran la imagen, la credibilidad, la reputación de aquellos periodistas que con valentía se atreven a cuestionar sus erráticos y turbios procederes. Como si fuera poco, los periodistas hoy vivimos con el temor del ilícito espionaje digital. Las conversaciones, las comunicaciones de los periodistas son ilegalmente escuchadas, posteriormente publicadas, sacadas de contexto para lograr que el periodista se calle, que el periodista tema, que el periodista se autocensure y no cuestione lo difícil que es la situación de la realidad nacional. Familiares y amistades de Jesús Vélez Vanegas se manifestaron orgullosos del premiado. Bueno, creo que para todos, cada uno de los miembros de la familia, don Jesús, es un verdadero honor estar este día aquí acompañándolo. Estoy feliz. ¿Por qué está feliz? Porque recibió el premio del mejor periodista. Un dato que llamó poderosamente la atención es que al magno evento no asistieron la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ni la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. Eso sí, enviaron a sus representantes. Repito, unificar. Yo creo que es necesario que en Honduras termine la confrontación, termine ese odio, termine ese rencor, y creo que la campaña del político que aspire a este cargo tiene que ser unir al pueblo hondureño. Que se acabe la persecución política, que se acabe la maldad, que se acabe el odio, que se acabe el rencor y que todo sea hermandad, que todo sea hermandad. Usted puede ver aquí, nadie vino. Los ganadores del premio Álvaro Contreras de 2000 a la fecha fueron Nelson Edgardo Fernández, año 2000, Luis Edgardo Vallejo Hernández, Jacobo Goldstein, Miriam Mercado, Gabriel García Ardón, Juan Carlos Barahona, Ninfa Arias, Ava Rosana Guevara, Francisco Javier Mejía, Renato Álvarez, Jorge Talavera, Edgardo Melgar, Nahum Valladares, Jonathan Russell, Marlen Perdomo y Aníbal Eraso, María Antonia de Fuentes, Carlos Mauricio Flores, Blanca Moreno, José Elán Reyes Pineda, Salomón Salguero, Mario Hernán Ramírez, Enma Calderón, Eduardo Maldonado y Jesús Vélez Vanegas. Con imágenes de Alan Godoy, edición de Aldo Acosta, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.